Muy buenos días, muy buenos días. Hoy en otro de esos días extraordinarios, maravillosos y estamos acá queriendo llevar a ustedes un poco de esa energía positiva que tan necesaria es, sobre todo en estos momentos difíciles que atravesamos. Y justamente el programa que queremos desarrollar esta mañana es cómo mantenernos de pie en medio de la crisis. Y qué mejor compañía, pero es que no pudimos tener una compañía más especial que el invitado que tenemos esta mañana de lujo, además el ingeniero Jorge Manuel Zelaya Fajardo. Jorge, bueno, con un amplísimo currículum, él es ingeniero civil titulado de máster en administración de empresas en Incae. Es fundador y presidente ejecutivo de Global Business Management Group, una firma especializada en el desarrollo organizacional y de administración de calidad. Conferencista, ha impartido conferencias en muchas partes del mundo, en Estados Unidos, Panamá, Belice, Nicaragua, El Salvador y por supuesto en Honduras. Es profesor universitario en el grado de máster y pregrado. Además, ha sido un hondureño que ha sido invitado a la primera edición de TEDx en Tegucigalpa, cofundador y presidente de la junta directiva de la organización Sin Fin de Lucro Solidaridad, una organización que fue creada con el propósito de reducir la desnutrición infantil en nuestro país. Jorge, bienvenido a nuestro programa. Bienvenido. Giselle, qué bonita introducción. Te agradezco profundamente esa introducción. Estoy honrado, estoy entusiasmado de estar aquí contigo y poder compartir con tu audiencia y aprender. Parece que fue ayer cuando la Organización Mundial de la Salud decía aquel 11 de marzo que estábamos frente, o ya más bien parados, en una pandemia mundial. Y bueno, y de acá, de allá para acá, muchas cosas han sucedido. Muchas personas han perdido, hemos perdido seres queridos, hemos perdido empleos o estamos en una precaria estabilidad económica. En fin, tantas cosas que en pocos meses, casi un poco más de siete meses, hemos tenido que afrontar y hemos sacado fuerzas que algunos no sabíamos que teníamos. Y nos toca, Jorge, nos toca, pero yo quisiera escuchar cuáles serían las claves, cuál sería ese secreto, además de tu experiencia amplísima de años en este tema de liderazgo, en este tema de inyectar esa energía positiva, esa vitalidad en muchas personas. ¿Qué hacer, Jorge? ¿Cómo mantenernos de pie aún en medio de la crisis? Muy, muy buena pregunta. Muy buen punto. A mí me parece que hay dos elementos aquí. El primer elemento es la fe. Y no quiero entrar en un tema religioso. Yo soy una persona creyente, yo creo en Dios y soy practicante, pero si la persona que me está escuchando piensa que yo me voy a dirigir desde un punto de vista religioso, no lo voy a hacer. Es un tema de creencia. Usted debe creer en Dios o creer en algo, pero creer. Ese es el verbo más importante en este momento, creer. Porque toda nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, el ser entero, funciona muy bien cuando creemos. Entonces lo primero para mí es creer. Y fe es cuando usted cree en algo que no sabe si va a suceder o no, que no sabe realmente si existe o no, porque tal vez no lo ha visto, por eso se llama fe. Precisamente por eso se llama fe. Por eso es fe. Yo digo en mis clases, en mis cursos, en mis seminarios, siempre pongo una fórmula y digo fe es inversamente proporcional al miedo. El miedo es inversamente proporcional a la fe. Matemático, me sale mi parte de ingeniería. ¿Qué significa eso? Que mientras más fe tengo, menos miedo tengo. Pero miedo siempre voy a tener, como bien lo dijiste, el miedo es inherente en el ser humano. Quien trate de suprimir el miedo está cometiendo un error. No es suprimirlo, es aprender a vivir con él. Yo tengo miedo todo el tiempo. Pues no todo el tiempo, pero tengo miedo. Yo pongo un ejemplo simpático. Yo me dirijo a gente, a grandes cantidades de gente. A veces he tenido esa bendición. Y la verdad es que a veces cuando me paro frente a un público, tengo cierto miedo al principio y de ahí se va. Tengo segundos. Siempre he pasado. Y la gente me dice, imposible, ingeniero, con tantos años, tanta gente, tanto que he hablado. Sí, pero es que no importa. Yo no tengo por qué negarlo. Yo convierto ese sentimiento de miedo como en gusto, como en ganas, como en reto. Entonces, primero, fe. Y segundo, acción. Porque si hay algo que a mí me ha pasado a lo largo de mi vida profesional y personal, es que cuando uno entretiene la crisis, platica mucho, postea mucho en Facebook, platica mucho con los amigos en Zoom, y es pura platicadera o quejadera o criticadera o juzgadera, actúa menos. Y el actuar reduce ansiedad, angustia, angustia, preocupación. Jeff Bezos tiene una definición de reducción de estrés fenomenal. Nunca la había oído. Decía, es que a uno le da estrés cuando uno no hace nada al respecto del problema que tiene enfrente. Y decía, wow, nunca lo vi así. Sencillo, dice él. ¿Usted quiere reducir su estrés? Agarre el problema que tiene enfrente y haga algo. Aunque le mande un correo, escriba algo, llame a alguien, póngale fecha, y va a reducir matemáticamente su estrés, dice. Porque está haciendo algo. Y a mí me parece que aquí es muy importante. Fe, por un lado, que tenemos un ser supremo que no nos va a abandonar, que tenemos un propósito en la vida, que vamos a salir de este rollo como la humanidad ha salido consistentemente durante miles de años de todos los rollos que ha tenido. Este no tiene por qué ser la excepción. Y por otro lado, acción. La única forma es actuar. Trabajar, trabajar, estudiar, aprender, ayudar, beneficiar, darle pan a alguien que no tiene pan. Actuar. Hablar menos y actuar más. Totalmente de acuerdo, Jorge. Y no puedo dejar de pensar en un libro que estoy ahorita terminando, de Viktor Frankl, este psiquiatra que estuvo en los campos de concentración nazi. Estoy segura que lo conocen muy bien. Este psiquiatra, además, que contaba, es decir, nos vemos en 1942 en esta situación que vivió este psiquiatra, y empezaba a ver un panorama gris. Y él nos hablaba justamente de lo que acabas de mencionar, Jorge, la acción. Y esa visualización de un escenario más agradable al final de la historia, que tampoco, al igual que nosotros, no sabía cuándo iba a suceder, pero que podía imaginarse junto a su amada esposa, que tristemente falleció, producto de esta historia tan terrible que vivió la humanidad. Pero él también hablaba de eso, de visualizar, de poder tomar acción día a día. A mí un elemento, Jorge, y desde tu perspectiva, tu conocimiento, que sé que lo hablas muchísimo en tus conferencias, realmente quiero aprovechar este tiempo corto que tenemos, pero bueno, vamos a tratar de canalizar. El humor como ingrediente también mágico dentro de la crisis. Con mucho gusto. El tema de humor no fue, a mí siempre me ha gustado, yo he sido una persona alegre en general, siempre. No me ha gustado la tristeza cuando estaba muy jovencito y adulto inicial, hasta evitaba el conflicto. O sea, era completamente alérgico al conflicto de todo tipo. Ahora soy fan del conflicto intelectual. Me fascina cruzar sables con gente que no está de acuerdo conmigo, con gente que tiene posición distinta, no por discutir. Mi padre, que en paz descansa, era psiquiatra, y me decía, discutir no es pelear. La gente cree que discutir es pelear. Discutir es, este es mi punto de vista, ¿cuál es el tuyo? Yo creo esto, ¿qué crees tú? Discutir es súper sano. Pero desde el punto de vista de humor, lo que quiero decir es que de hace unos 10 años para acá, yo tomé la decisión de que yo iba a tratar de dar un poquito más de rienda suelta a mi humor. Y entonces yo uso el humor en mis conferencias, en entrevistas, en cursos, seminarios, que los doy con mis clientes en las clases. Yo trato de usar humor lo más que puedo. Y inclusive empecé a desarrollar algo que al principio yo estaba renuente, que era tener humor de mí mismo, reírme de mí mismo, burlarme de mí mismo, por así decirlo. Y me di cuenta que eso era increíblemente saludable, impresionantemente saludable. O sea, realmente, mira, hay seis. Paul Ekman, en los 70, recorrió el mundo completo para identificar las seis emociones más comunes en todos los seres humanos. Y las emociones, esas emociones son dos. Una positiva, que es alegría, la otra neutra, que es sorpresa, y las otras cuatro son negativas. Asco, preocupación, temor, tristeza. Increíble. O sea, el ser humano tiene que hacer un esfuerzo por estar feliz. Hacer un esfuerzo. Yo en mis redes sociales es muy común que ponga cuestiones divertidas. Es muy común. Y la gente me dice, esas son bromas muy sencillas, me dicen. Son bromas de papá. Son bromas muy ingenuas. Excelente, le digo yo. Así garantizo que todo el mundo la va a leer. Así la puede leer una niña de seis años o la puede leer una abuelita de 65. Está bien. No tengo problema con eso. A mí realmente me divierte y me gusta mucho. Mi esposa dice que yo soy malo para contar chistes. Yo no cuento el chiste. Yo solo doy anécdotas que son bastante simpáticas. Es decir, situaciones que se dan inevitables. El humor para mí es súper importante. Me acuerdo ahorita del presidente Ronald Reagan, que fue víctima de un atentado. Le dispararon cuando él estaba en la presidencia. Y me acuerdo que cuando iba de emergencia, él era presidente republicano. Y cuando él iba de emergencia a ser operado, porque lo iban a operar, porque tenía una bala, una o dos balas tenía en su cuerpo. Me acuerdo que cuando lo iban a operar, el tipo lo primero que hizo fue voltear a ver al cirujano en medio de aquel caos que había y aquella preocupación nacional porque se moría el presidente. Y de repente le pregunta al cirujano, Ronald Reagan, el presidente. ¿Usted es demócrata o es republicano? Claro, sí, sí, sí. Es una anécdota. El cirujano rompió en sonrisas. Porque como diciéndole, si es demócrata, yo creo que debemos de cambiar de cirujano aquí. O sea, me pareció en medio de un problema serio. O sea, el presidente de casi 80 años, con un tiro en el cuerpo, tiene la oportunidad de hacer una broma, de hacer algún sentido del humor, de practicar el sentido del humor. Entonces, a mí me parece que el sentido del humor, y la verdad es que uno no tiene que tratar de ser chistoso o humorista. Uno solo tiene que buscarle el lado simpático. No busque, sino que solo encontrar el lado simpático. Claro. El punto de los cinco pilares. Sí. Sí, perdón. El punto de los cinco pilares es un trabajo que tengo hace años, que estoy haciendo, es un proyecto, Dios mediante, el otro año ya lo voy a tener terminado. Se llaman las cinco manifestaciones de la salud. Salud física, mental, emocional, espiritual y financiera. Porque a mí el crecimiento personal, yo tengo una firma que se dedica entre crecimiento personal y crecimiento organizacional. El crecimiento personal ha sido una pasión desde hace mucho tiempo. Y yo antes pensaba que la salud era no estar enfermo, que la salud era que no me doliera nada. ¡Qué error! La salud es una armonía de salud física, que es la primera y la que casi solo sabemos. La salud mental, que es que usted crea, tengo que ir al psiquiatra, estoy loco. No, hombre, es la calidad de sus pensamientos. La salud emocional, que es la calidad de sus sentimientos. Pensamientos y sentimientos no son lo mismo que están relacionados. La salud financiera, que es la que casi nadie toca porque tiene miedo, porque todo el mundo está con problemas económicos. Y también debemos de tener salud ahí. Y la salud espiritual, que es la comunicación con el ser supremo o el propósito en la vida que tenemos. Ese es un programa que tengo tiempo de estar trabajando en él y yo siempre que puedo a la gente le digo no se confíe con su salud física de que no siente ningún dolor. Puede ser asintomático. Mucha gente ha aprendido en la pandemia el término asintomático porque dicen, ¡ay, yo no sabía que uno podía estar enfermo sin tener síntomas! Oígame, pero hay un montón de padecimientos en el ser humano que puede estar enfermo sin tener síntomas. Yo creo que es vital eso. Claro, Jorge, y estos cinco pilares de verdad que se pueden convertir en esa tarea, en esa pequeña meta diaria por cumplir. Es decir, yo aprendí muchísimo en esa conferencia y de verdad que lo disfruté un montón y me he vuelto ahora sí que un factor multiplicador de esta idea porque me encantó. Entonces, trabajar, trabajar en nuestra salud física, hacer algo de ejercicio, algo que nos ayude a mantener nuestra salud física, nuestra salud financiera. Bueno, si no estamos en este momento de crisis, justamente hablábamos de crisis económica. Si no tenemos un medio posible para que nos permita tener este tipo de salud económica, entonces agenciarnos alguna forma, una idea. Este programa mismo podría ser un ejemplo de eso. No existía y la crisis ha surgido. Entonces, meter cabeza a cómo podemos generar un poco de esta salud financiera que tanto nos transmites en tus conferencias. Luego, la salud espiritual, siempre tener ese contacto, ¿verdad? Con cualquiera que sea nuestra creencia, tener siempre, saber reconocernos pequeños ante este universo enorme que nos desborda. Y, en fin, el control de las emociones, como bien decía Jorge, no dejarnos llevar como animales irracionales, sino controlar nuestras emociones. Entonces, todo esto, de verdad, que nos ayuda, Jorge. Y yo creo que nos quedamos, tristemente, bueno, tenemos un poco espacio de conversación, pero creo que nos quedamos con elementos importantes en esta conversación contigo. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo voy a esperar que este sea el primero de muchas conversaciones más que tengamos en nuestro programa, Jorge. Gracias. Y para cerrar, quisiera que nos pudieras compartir una de esas frases que te mueven, de esas frases que has leído por ahí. Yo debo confesar, y tengo que confesarte, yo tengo un hobby, y es que yo colecciono frases. Yo soy coleccionista de frases. Entonces, todo el tiempo ando capturando frases y las anoto en mi celular, en mi libreta, en cualquier lado, y luego las llevo a mis libros de colecciones de frases. Porque esas cosas nos ayudan, nos mueven. Tener una frase de pronto del día, algo que te gusta y te mueve y te motiva. ¿Cuál sería la tuya, Jorge? Esa frase que te motiva. Te tengo un regalo, te voy a dar un regalo. Ahorita que dijiste que te gustan las frases, estate pendiente que vas a recibir un regalo hoy, y a partir de hoy, yo tengo un regalito para ti que te va a gustar muchísimo de las frases. Ahora, fíjate que la frase, yo soy un fanático de frases también, de hace mucho tiempo, y hoy quiero hacer algo que nunca he hecho. Hoy quiero pasarte una frase de un libro, yo acabo de publicar un libro que se llama Ser Solidario es un Compromiso Diario, es un libro gratuito. La gente solo tiene que entrar a jorremanuelsalaya.com pleca, Ser Solidario y lo baja, y ahí está el audiolibro también, todo es gratuito. Es un agradecimiento a todos los voluntarios de Honduras. Hay una frase ahí que una persona me llamó, me entrevistó, y me dijo, esta frase me ha impactado. Y yo, es la primera vez que voy a citar una frase que yo he escrito, nunca lo he hecho, pero me parece que esta frase, así como le pareció particular a esta muchacha, creo que a la audiencia le puede servir. Para mí esta frase es como una redención, yo me libero de una carga. Esa frase es que uno debe, yo muy tarde en mi vida, y muy dolorosamente, aprendí a reconciliarme con el pasado, casarme con el presente, y tener esperanza en el futuro. Yo usualmente he sido muy preocupado, angustiado por las cosas que no he hecho, que no he logrado, por lo que me fue mal en el pasado, los errores cometidos. Yo creo que uno debe aprender a reconciliarse con el pasado, de una vez. Lo que no fue, no fue, no fue, no quiere decir que no va a ser. La otra cosa importante es casarse con el presente, eso es awareness, completamente conciencia del momento presente, que es donde la atención debe estar. Y tercero, esperanza en el futuro. Si no tenemos esperanza, no estamos haciendo la tarea, el ser humano tiene que tener esperanza. Jorge, me encanta, de verdad que no pude haberme quedado con algo más grande, y es que esta frase no va a ser para el día, va a ser para la vida. Está hermosísima y de verdad que mucho, mucho resuelve esos conflictos que tenemos nosotros en nuestro interior. Y qué mejor forma, Jorge, de aplicar esto en este, igualmente en este momento de crisis. Vivir el presente, reconciliarnos con ese pasado que hemos venido arrastrando, y que nosotros a veces no nos perdonamos, ya empezar a vivir el presente. Me encanta, Jorge, no puedo añadir nada más, únicamente darte las gracias enormes desde acá. Yo estoy segura que muchísimas personas se van a llenar de vitamina, de energía positiva, de fortaleza, con tus palabras, con tu presencia esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Giselle, por esta tremenda oportunidad. Te felicito por lo que estás haciendo. Te motivo a que lo sigas haciendo, y no te canses de hacerlo cada vez que puedas. Impactar gente es lo más importante. Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, hasta acá llegamos por hoy en Conversando con Giselle Gávila. Los esperamos la próxima semana. Que estén bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!